¡Hola gente de YouTube! Todos mis suscriptores, saben que además de mis videos de temas especiales, hago transmisiones en vivo de mis juegos en PlayStation 4. Entonces, esta semana los invito a ver la primera entrega de mi serie de 4 capítulos, sobre PlayStation. PlayStation, oficialmente abreviada como PS1, es una videoconsola de sobremesa, de 32 bits, lanzada por Sony Computer Entertainment, el 3 de diciembre de 1994 en Japón. Se considera la videoconsola más exitosa de la quinta generación, tanto en ventas como en popularidad. Además del original se lanzó la PS1. Tuvo gran éxito al implantar el CD-ROM dentro de su hardware, a pesar de que otras compañías como Sega, Panasonic, Philips, SNK y Atari, ya lo habían empleado. Dichas compañías tuvieron poco éxito al utilizar el CD-ROM como soporte para almacenar juegos. Se estima que Sony logró vender 105 millones y medio de unidades de subido consola en 10 años. La consola fue descontinuada en 2007. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos. ¡Gracias! 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 Gracias.